Hola a toda mi gente hermosa, bienvenidos a Filósofo Internacional 2.0 En esta ocasión les traigo una información a mi querida República de Colombia Amado país, República de mi madre y por herencia parte mía Amo a mi Colombia hermosa y por eso les traigo una información que es bastante fuerte Que ha compartido una mujer en España, una española Acerca de Colombia, yo creo que ella está ligada a algún colombiano O lo ha compartido para que lo hagamos viral Debido a la gravedad del asunto Sabemos que muchas veces los presidentes de la República Tienden a minimizar los daños colaterales con el propósito de no generar pánico Porque si algo que realmente hace daño a un país es el pánico Bueno, la información que le pasaron a ella en un audio y ella lo comparte en un video Es que en los próximos días lo que se viene para Colombia y para todo el mundo Con respecto a esta pandemia, pues es bastante duro Claro que ella en su rabia, en su celo le echa la culpa al presidente Iván Duque Al final vamos a hablar respecto a esto Préstenle mucha atención al video y ya volvemos Bueno familia querida y adorada Acabo de salir del comité directivo de la registradora nacional del estado civil El registrador nacional llegó, venía de la presidencia de la república Y apenas empezó Dijo que no traía ninguna buena noticia Que el presidente de la república reconoció que en los próximos 15 días Va a haber más de 20 o 30 mil contagiados en Colombia Que sabe que el sistema nacional de salud no va a poder con esta emergencia A partir de mañana se cierran todas las registradurías de Colombia Se cierra el servicio de identificación, de expedición de cédulas, de registro civil, de nacimiento, de defunción, etc Cito también a los sindicatos Nos dijo que a partir de mañana el que pudiera tener, que tuviera computador en su casa Todo el mundo que se fuera para sus casas Que en las próximas semanas va a haber, el gobierno nacional va a tomar medidas extraordinarias En los próximos días van a cerrar todos los servicios de transporte masivo Transmilenio, Transmetro, Transmicables, Metro de Medellín Todo Que se van evidentemente a cerrar las fronteras O sea estamos asistiendo a un episodio histórico De proporciones incalculables Que todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos Que hablaron con el Ministerio de Salud de España Y en España dicen que gente que ya se había curado Se ha vuelto a enfermar Que hay gente asintomática Que no tiene ni fiebre, ni tos, ni nada Pero está contagiando Que ya en Europa hay personas de 25, 28 y 30 años Que se están muriendo Así que no solamente ataca a los adultos mayores Que es un tema realmente catastrófico Entonces preparémonos para unas semanas y unos meses seguramente Bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados Los amo mucho Venga Tenéis cojones Tenéis cojones Y no os esperéis hasta mañana Tenéis cojones Tenéis cojones Joder Y mostrárselo a todo el mundo ¿Por qué para vuestras familias? ¿Por qué para vuestras familias? ¿Por qué no lo ponéis a todo el mundo? ¿Por qué no lo informáis a todo el mundo? ¿Por qué no le decís a todo el mundo Que en este momento en Colombia Va a haber una catástrofe? ¡Coño! Iros a vuestra casa Iros a vuestra casa ¿Necesitáis esto? ¿Necesitáis esto? Pedídmelo por privado Pasadlo a todos los grupos de WhatsApp que podáis Mandadlo a todo el mundo A todo el mundo A todo el puto mundo en Colombia Pero esto No creáis Lo que me parece Peor De esta situación Es que sepan esto Y no lo hagan público Ya No decidan cerrar Ya Mandar a todo el mundo De golpe Oiga Oiga A partir de las 10 de la noche Todo el mundo en su casa Ya el presidente Dirá lo que pasa Pero todo el mundo A su casa No Los próximos días Cerrarán todo Los próximos días Empezaréis a vivir Una historia diferente A las que no Y mientras Miles y miles de colombianos Infectándose Miles y miles de colombianos En su casa Llevando el virus A las personas mayores Lo que vais a ver Los próximos días Que yo llevo Diciendo Hace semana y media En vuestra vida Lo habéis visto En vuestra vida Lo habéis visto Hoy Hoy No lo dije antes Hoy Italia Hoy Italia 627 muertos En un solo día Esto no lo habéis visto En vuestra puta vida Porque se te hunde la moral Pero es que lo que más Te hunde la moral Es ver La clase De políticos Que tenemos Lo que más te hunde La moral Es esta mierda Todo el que necesite Todo el que necesite El audio Todo el que necesite Esa información Que me la pida Por privado Pasad este video Al que queráis Si necesitáis El audio Pedidlo por privado Os lo doy ya Pero necesito Que ese video Llegue a todas Partes de este Punto mundo En Colombia De verdad No puede ser La gente No puede ser Tan miserable Un gobierno No puede ser Tan miserable No puede ser así Y hoy Le vuelvo Hoy le vuelvo A acusar Y hoy le vuelvo A denunciar Públicamente Al señor presidente De este puto país Que es La persona Que ha estado Haciendo caso Miso de todas Y cada uno A los llamados ¿Vale? Así que Por favor Bien Como la acaban De ver Lógicamente La impotencia La hace ver Cosas Que obviamente Ella no sé Si es que Desconoce Lo que es La política O sabe Cómo se mueve Lo que es La parte De la política Pero obviamente Los presidentes Lo primero Que tratan De hacer Es evitar El pánico El pánico Colectivo Y por eso Obviamente No pueden parar Un país así Porque así Se evita Tratar De afectar Económicamente Una nación Que no es Petrolera Y que no depende Del petróleo Como es el caso De Colombia Sino que depende Del trabajo De toda la sociedad Y de toda la comunidad Un país Que obviamente Pues tiene Una responsabilidad Y tiene unos compromisos Que pagar Sin embargo Pues entendemos También la impotencia De ella Porque Obviamente En Colombia Pues se está dando Un fenómeno Que es la mutación De este COVID-19 O de este coronavirus Por lo sencilla razón De que por lo menos Hace una semana Se dio el caso De un taxista En Cartagena Que le hicieron La prueba Del COVID-19 Él llevó A unos italianos A Colombia Llegaron a Colombia El taxista Y le hizo una carrera Hasta el hotel Y él quedó infectado Pero cuando se hacen Las pruebas Él fue a los hospitales Dio negativo Sin embargo Después de varios Problemas Respiratorios Y de varias Fiebres intensas Él fallece Fallece Producto Del coronavirus Obviamente Repito Aun cuando Tres exámenes Que le hicieron Lo diagnosticaron Negativo Su hermana Que fue la que lo cuidó Hoy en día Dio positivo Y es tanta La euforia Que hay en Colombia En Cartagena Que los vecinos Inclusive Han amenazado A esta señora Que está en cuarentena En su casa De que le van a quemar La casa Con ella adentro O que la van a caer A piedra Porque no se va Del barrio Porque puede infectar A todo el barrio Y entonces La gente En su miedo colectivo Quiere asesinarla En Argentina Se dio una situación Donde Cinco personas Asiáticas De China Fueron asesinadas Eran dueños De un supermercado Llegaron unos jóvenes Entraron Y empezaron a disparar Presuntamente Porque una de las personas De las cinco Que fue asesinada Era una joven Que llegó de China Y que llegó Con la gripe Con el coronavirus Y aún así Los chinos Pues la pusieron A trabajar Y esto pues Generó obviamente El temor del público En que ella estuviera Trabajando Sin tapabocas Sin ponerse Guantes Lo que estuviera Contagiando a la gente Y generó la molestia En un grupo De pandilleros Que entraron Al sitio Y fueron Avaliados Cinco chinos En Argentina La xenofobia Se está extendiendo Ahora A nivel Hacia los asiáticos Hacia las personas Que no están Respetando las reglas Estaba denunciando También hace un momento Me llevó una información De tres jóvenes De tres personas Que fueron asesinadas Que no respetaron La cuarentena Que se dio aquí En Venezuela Y llegó el FAES Y los asesinó Uno dice Que fue el FAES Otra versión Dicen que fueron Los colectivos Los que salieron Y mataron A estas tres personas Porque estaban Jugando dominó Y no se guardaron Estaban jugando dominó En la calle Y no se guardaron Y lo que estaban Era pues obviamente Contagiando A las personas Me acabaron De pasar un video De una persona En China Un joven Un joven chino En un liceo Alguien por vengarse De lo que estaba pasando Con el coronavirus Llegó y le echó gasolina Y le prendió candela O sea Esto se está saliendo Del control Señoras y señores Y realmente Esto es lo que se quiere evitar Mi querida señora Yo sé que usted Tiene impotencia Sabemos lo que está pasando En España Y eso lo voy a denunciar En otro video Más adelante Pero Sabemos que la situación Es crítica Si usted va a denunciar A Iván Duque Por lo que hizo Yo quisiera que antes Que denuncie a Iván Duque Denuncie a Nicolás Maduro Que Nicolás Maduro Tiene tiempo Matando al pueblo venezolano Engañándolo Con mentiras De que tan solo Hay 70 infectados Y que ya se habían curado De los 70 a 15 Y que están totalmente sanos Esto es lo que realmente Los venezolanos necesitamos Alguien que se le pare Enfrente Y que pueda Acabar No con un gobierno democrático Como el de Iván Duque Yo sé que de repente Usted no es uribista Y usted le está tirando piedra Porque quizás Dentro de usted Debe ver algo Del espíritu comunista De las ratas españolas Porque yo no le escucho A usted hablar En contra de Pedro Sánchez Que está desconectando A los ancianos De 60 años Que dio la orden De que mataran A las personas mayores De 60 años Que no tenían probabilidad De vida Pedro Sánchez Dio la orden De que le quitaran Las máquinas De respiración artificial Para dársela A los jóvenes Que están enfermos No le escucho A usted quejándose Sobre el presidente español Pero si le escucho Quejándose Contra un presidente Democrático Que desde el principio Trató de activar Las mayores Paredes de seguridad Cuando prohibió El paso A los venezolanos A Colombia Aun cuando eso Me afectó A mí En mi parte Económica Porque muchas De las cosas Que cobro Las cobro Por Colombia Y tengo el paso Prohibido Y solamente Ando como quien dice Con lo que Me queda en el bolsillo Porque obviamente Hay que cerrar negocios Hay que cerrar Todo lo que Lo que La parte De la fuente Del sustento Y bueno Hoy yo me veo Perjudicado Sin embargo Aquí estoy En mi cuarentena Sujetándome A la cuarentena Porque yo sé La importancia Que es De cuidar Nuestro cuerpo Nuestra familia Si Y de lo importante Que es Que nosotros Como colectivo Nos protejamos Unos a otros Sin embargo Señora No entiendo De verdad Su rabia Hacia el presidente Iván Duque Cuando era tratado De hacer cosas Obviamente Vendrán Como le dice Vendrán El momento En que vengan Sanciones Más fuertes Sanciones De otro tipo Pero no creo Que sean tan fuertes Como las que tomó El presidente Pedro Sánchez Así que Si usted denuncia Por un lado Al presidente Uribe Bueno yo la voy a denunciar A usted también Señora Para que ponga Los pies en la tierra Entérese primero De lo que está pasando En su tierra española Antes de venirse a preocupar Por el problema De los colombianos Si Y si va a preocuparse Por alguien Preocúpese por nosotros Los venezolanos Que estamos sumergidos En la más Grande ignorancia En el sentido De que el gobierno No nos permite Tener acceso A la información médica Los médicos Que están hablando Están siendo detenidos Hay tres médicos Que ya fueron detenidos Por el SEBIN Porque estaban Denunciando la situación Precaria En la que están viviendo Los médicos venezolanos Y que tienen que ir A trabajar Sin tapabocas Sin tener ningún Sistema de seguridad Trabajar Significa contagiarse Contagiarse Significa traer muerte Al país Algo así Algo así se espera En Venezuela Si usted está asustado Por Colombia Que tiene medicamentos Y tiene todas las cosas Más asustado Estamos nosotros Los venezolanos Que no tenemos Absolutamente nada Sino solamente Nuestra fe en Dios Que la sangre de Jesucristo Nos proteja Así que mi señora Tome conciencia Y antes de criticar A los ajenos Critique A esa rata De Pedro Sánchez Que de verdad Está asesinando A ciudadanos españoles Y no españoles Allí por quitarles Las máquinas De respiración artificial Averigüese Entérese Así está Madrid Cientos de muertos Producto Obviamente De que los están Desconectando De los aparatos Respiratorios Del protocolo Bien Si no tenía información Mi señora Quédese aquí Suscríbete a este canal Porque también Le voy a mandar el video Que contiene La información exacta Sobre lo que está haciendo Pedro Sánchez Si tú también deseas Tener información Entonces suscríbete Y estemos atentos Porque esto Pica y se extiende Hasta aquí la información Un abrazo Rompe costillas Se les quiere mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video